Pues ya les damos la bienvenida a TutemNorthin. TutemNorthin, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Gracias. Bienvenido. Gracias. Kemrat, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Kemrat. Exactamente, Kemrat, ¿qué significa? ¿Tiene traducción literal? Sí, Kemrat significa sabiduría. Sabiduría. Sí. ¿Y Orzin o Northin, mejor dicho? Hay dos definiciones. Quizá Kemrat lo dirá mejor, pero han comentado que la actividad benéfica poderosa es lo que se podría definir, pero a lo mejor como traductor él puede dar otra... Actividad benéfica significaría poderosa, Northin. Bueno, en cualquier caso, no sé si significará Northin, actividad, como la explica Tutem. Que lo que le estaba comentando a Pedro, que... Sí, sí, sí. ¿La traducción de Northin, excedente, cuál es? Vale, pues, Northin puede ser, depende de la otra nombre, que tú tienes dos nombres, Tupten y Northin. Entonces, tienes que... Depende de la otra palabra, Tupten. Por ejemplo, Tupten es la Buda, Ten es su doctrina. Entonces, luego viene parte de abajo, Northin. Entonces, Northin es... Simplemente lo explico, Northin es la riqueza, digamos. Zin es la que sostener. Entonces, en este caso, yo creo que más con la doctrina o algo así. Entonces, es alguien que sigue o seguidor o de sostener. De sostener, bueno, pues está muy bien. Sostengas lo que sostengas, Northin. Intentamos a veces sostener ya de momento la asistencia, que es mucho. Es mucho. Hablemos del budismo en nuestra sociedad, por favor, porque se puede ser budista y no morir en el intento desde el punto de vista del marketing, de la publicidad, de Occidente, de las prisas, del estrés, del mundo material. ¿Se puede ser ejecutivo y ser budista a la vez? Sí, mira, comentarte que hay muchos ejecutivos o muchas personas en la sociedad que tienen diferentes ocupaciones medianas e incluso importantes, incluso a nivel político, y son budistas. Lo que ocurre es que algunos lo manifestan de una forma externa con una serie de síntomas y otros lo tienen un poco más en su interior, en su práctica diaria, constante. ¿Por qué? ¿Qué significa ser, Northin, budista? Ser budista es un compromiso que tú tienes con esa filosofía, con ese pensamiento, incluso, como ha dicho él muy bien, con esa doctrina, sin caer en que tengas que estar practicando una religión. Y si practicas una religión, pues también puedes ser budista, no tiene nada que ver, ¿no? Puedes hacer un complemento muy válido. Antes estábamos comentándolo con una compañera, con Ana, de que uno puede ser cristiano y budista al mismo tiempo, ser un seguidor de Jesús, ¿no? Y entonces ser también budista. Y cuando tú practicas el budismo, ves de una manera mucho más amplia, mucho más sencilla, mucho más profunda, lo que puede ser el cristianismo en sí, ¿no? O sea, cualquier religión la ves de otra manera. No, la simplificas. La simplificas. Claro, y sobre todo ves, o por lo menos a mí me ha dado la riqueza de verlo mucho más profundo, más sencillo, más simple, pero sobre todo al mismo tiempo, más magnificado, ¿no? Viendo la figura que era Jesús en aquel tiempo, o lo que podría ser en aquel tiempo Jesús, y que, bueno, no deja de ser de que el budismo lo aplicas de una manera más práctica a tu otra creencia, si es que la tienes. En el budismo, el día a día, ¿cómo es? Vale, estamos ahora hablando tema de budismo, digamos, de religión. Yo pienso que el budismo es más amplio que la religión. El budismo es científico también. El budismo es filosofía también. El budismo es, como ahora tú lo dijiste, llevar a diario práctica cada uno. Entonces, todo el mundo puede ser budista. No es necesario para ser budista entrar en el budismo así, ¿no? Porque en cada uno de los seres somos muchos diferentes seres. Existen dentro de estos seres, son seres humanos, su intelectual es más sabiduría, tenemos más sabiduría que otro. Entonces, el budismo puede decir educación también. No es solo religión, digamos. Entonces, si hablamos del tema de educación, entonces, y utilizar bien tu pensamiento o tu cerebro, ¿no? Entonces, esto sirve para ir el domingo a mesa, o tú conduciendo, o tú cocinando, todo puede aplicar. O sea, quieres decir, Kenrod, que de alguna manera ser budista significa estar abierto a múltiples disciplinas espirituales. Por ejemplo, ¿un budista podría ser católico o cristiano, o judío o musulmán también? Por supuesto. Por supuesto. Porque ser budismo es una filosofía de vida. Lo digo, porque todos nosotros tenemos nuestra naturaleza de la mente es budaidad. O nuestra naturaleza de la mente para un cristianismo, una parte de Jesucristo. Esta misma naturaleza para un musulmán, una parte de Allah. Entonces, esto es de todo. O sea, el budismo sería un conjunto de ideas o de pensamientos filosóficos que reúne la naturaleza espiritual de muchas confesiones. Sí. ¿Sí? ¿Northin? Te explico. Como ahora comentaba Kenrod, para ser budista, uno puede ser budista, practicar el budismo tibetano, otros pueden practicar el budismo japonés, o el zen, o otros pueden practicar el budismo chino. Y dentro de cada una de esas aplicaciones budistas existen diferentes escuelas. Y esas escuelas, a su vez, tienen otras superescuelas, o otros maestros. Lo importante de entrar en el budismo es conocerlo, pero conocerlo desde lo más simple. Desde cómo andar, cómo respirar, cómo adistrar tu mente, cómo conocer precisamente tus defectos, tus emociones, controlarlas. A partir de ahí es cuando tú empiezas a practicar el budismo. Bueno, sea tibetano, chino, japonés, o cualquier otra religión, o cualquier otra filosofía. O sea, el budismo, Northin, tiene entonces tantas ramas como las puede tener la religión católica o la cristiana en este caso, ¿no? O incluso maestros, porque dependiendo de quién practica el budismo tibetano, dependiendo de quién practica esa parte de filosofía o de doctrina, como ha dicho Kenra, dependerá de qué maestro te esté iniciando, de qué maestro te esté ayudando, a quién estás tú más o menos siendo o estás permitiendo ser el reflejo de ese maestro. Pero siempre bajo la misma religión, bajo la misma tesitura, bajo la misma filosofía, los mismos patrones de conducta, tienen todos los maestros. Todos siguen un libro, un libro sagrado. ¿Hay un libro sagrado en el budismo? Uno, no. No hay. Hay muchas. Hay muchos libros sagrados. Por ejemplo, sabemos el Talmud, la Biblia, etc. Sí, sí, sí. En el budismo no hay un libro donde hayan una serie de normas establecidas para que todos los maestros budistas sigan, ya que hablamos de que hay muchas corrientes, y claro, tendrá que haber un tronco común, ¿no? El Buda, ¿no? Pero el Buda dejó algunas enseñanzas escritas que entiendo que todas las ramas del budismo deberían de seguir, cada una con sus matices, ¿no? Sí. ¿Existe ese libro? Una, no. Ahí existen muchas, pero lo explico primero, ¿qué es la Dharma? ¿No? Dharma, el budismo, en tibetano se llama Chö. Chö significa modificar. ¿Qué modificar? Modificar nuestra mente, que está acostumbrada con distintos de moderno tiempo, así. Eso tienes que modificar. Entonces, esta modificación es la base. Aunque he escrito en el caponés, o chino, o tibetano, cualquier parte budista existe en este mundo, la base es modificar nuestra mente. Sí, pero existe un libro común, un libro escrito... Para modificar, digo, solo uno no existe. Solo un libro no. Hay muchas. ¿El libro tibetano de los muertos no tiene nada que ver con enseñanzas? Por supuesto, sí. Sí. Sí, por lo tanto, no sería un libro como... El libro tibetano de los muertos no es la Torah, no es la Biblia, no son enseñanzas, no es la vida de Buda. No, son... ¿Hay algún libro en concreto o no? El Kerra te dirá lo que ahora te voy a comentar. Hay 84.000 textos tibetanos que son la norma, la pauta, para empezar a llegar paso a paso a conocer lo que realmente eres tú, ¿no? Como... ¿84.000 libros? No, son textos, son escritos, si tú quieres. Escritos, 84.000... Y como ha dicho muy bien él, dependiendo de qué pauta tú tienes que hacer o qué práctica tienes que hacer, hay una enseñanza de vida a que tú la hagas y la pongas en práctica. Nortin, Kemrat, ¿creéis en el diluvio? ¿Existió un diluvio universal que se llevó a la humanidad? ¿Creéis que eso ocurrió? ¿Hubo un diluvio en su día? Ya para finalizar. Bien, yo comentarte, no sé si hubo o no un diluvio, pero sí que está ocurriendo un diluvio constantemente en la carencia del ser humano, en la compasión, en la generosidad... En los valores. Sí, en los valores, como tú dices, Pedro. Pero entonces, ese diluvio sí existió, que no lo sé, sí que está existiendo de una manera...